imparable, que va a ganar, es lo que dicen de la maestra Delfina Gómez bueno, nosotros creemos que va bastante bien en las encuestas ya sabemos que hay que desconfiar por lo que hacen esta bola de malandros en el poder pero también tenemos que recordar un ejemplo muy cercano de un fenómeno similar que es el fenómeno del maestro Cuitláhuac García allá en Veracruz en donde de pronto llegó un momento que se pensaba que él era el gran ganador y que subía y que subía y que subía y todos, va a ganar, va a ganar, va a ganar y no ganó, bueno querida maestra Delfina Gómez desde el Hijo del Rayo este mensaje es directamente para usted porque queremos dirigirnos con una alerta ¿cuál es la alerta que nosotros vemos? mire maestra, no somos nadie para decirle qué hacer o qué no hacer le pedimos que vea a su alrededor quiénes de los compañeros de Morena ya están así viendo qué secretaría les toca, qué dirección les van a dar esos son los enemigos de cualquier equipo triunfador porque ya están dividiéndose un pastel que no tienen todas estas personas que están ahí viendo cómo se van a acomodar son los principales enemigos internos aparte de aquellos que no van a ir a cubrir las casillas el día de la elección en Veracruz muchas casillas cientos, tres mil reportadas como que no hubo nadie cuidando los votos muy bien maestra Delfina los mítines llenos de gente no ganan elecciones acuérdese de un libro que se llama perdimos la palabra que se escribe sobre la derrota de 88 de Cuauhtémoc Cárdenas con este enorme fraude en donde se hace una recopilación justamente de los elementos de derrota pese al fraude en donde se decía que la percepción de que hay zócalos llenos, plazas llenas hace que alguien gane eso desde 88 sabemos que es mentira que las encuestas que usted va hasta arriba usted sabe que así fue en 2006 con Andrés Manuel lo revirtieron y todavía el día en que se estaban recontando las casillas con los números se acuerda que pusieron a Andrés Manuel hasta arriba había una fiesta en todos lados y esa misma noche en la madrugada ¡pum! cambiaron las cosas muy bien tenemos que aprender de estas lecciones maestra Delfina los mítines llenos no ganan elecciones máximo también si de pronto usted trae un equipo alrededor que se mueve a todas partes le genera una percepción equivocada acuérdese usted del locutor de radio en la película El Quinto Elemento que tiene un séquito alrededor de personas que donde ser verde es lo mejor entonces él dice ¿cómo estuve? ¡súper verde! ¡muy verde! y nada más están diciéndole esas cosas esos son sus enemigos los aduladores son su principal enemigo entonces hay que quitarse eso de la mente y usted es una maestra hecha y derecha usted tiene perfectamente idea de cómo se mueve la grilla porque si hay especialistas en manejo de grilla son los maestros con sus sindicatos entonces yo le sugiero maestra desde el hijo del rayo que ponga usted atención en todos estos detalles y por supuesto que no se le olvide que aunque digan que usted va arriba 3% 4% 5% mire maestra el PRI y el PAN pueden tener la percepción que quieran vamos a ver de qué están hechos el día de la elección cuando ellos salen a comprar y vender votos a diestra y siniestra muchos de ellos serán incluso personas que podrían negociar cosas con bases de morena por eso estar alertas porque esta gente acuérdese que le gusta corromper y hay otro enemigo ahí metido que es Juan Cepeda del PRD que va a aplicar la misma entonces si no hay 10% de diferencia 10 puntos porcentuales 12 puntos porcentuales 15 puntos porcentuales de diferencia es muy complicado porque ellos tienen la posibilidad de revertir hasta 6 puntos porcentuales de una encuesta el día de la elección acuérdese maestra que usted tendrá con Morena a sus representantes ahí sus RGs tendrá ahí una estructura pero el PRI en cada casilla va a tener una estructura de unas 10 personas haciendo que esa casilla funcione a su beneficio algo que muchos en Morena todavía no comprenden les duele lo odian pero no entienden que así es como trabaja el PRI entonces maestra Delfina desde el Hijo del Rayo reiteramos nuestro apoyo total a su campaña en el Estado de México la esperanza se vota y usted es la esperanza mexiquense alerta maestra alerta y a todas las personas que realmente quieren el cambio verdadero en el Estado de México vamos a apoyar a la maestra Delfina de verdad cuidando todas las casillas y animando a todos los vecinos al voto el voto masivo es la única esperanza para que el Estado de México se transforme y de una vez desde el Hijo del Rayo les decimos la noticia del triunfo de Delfina en el Estado de México sería el anuncio de la caída del sistema de derecha en México la dictadura se va y tiene fecha inicia su gran desplome el 4 de junio en el Estado de México Morena va